La hermandad Nuestra Señora del Carmen Coronada ha inaugurado su tradicional Belén en la ermita situada en la barriera de pescadores. Su reverendo y director espiritual, Luis Miguel Aguilar, ha bendecido el Belén. Pidamos pues a Dios que este siente colocado en la hermandad de Carmen avive en nosotros la fe cristiana y nos ayude a celebrar más intensamente estas fiestas de Navidad. En este acto han puesto la nota musical, las pastorales, de la hermandad Nuestro Padre Jesús Cautivo y María Santísima de la Salud y de la hermandad del Rocío, además de la pastoral de Pepe Ponte Nostalgia Navideña. A todos ellos les ha agradecido su participación el hermano mayor de la hermandad Ildefonso Ramírez. Pepe, no, no, como cualquier, como otro año de tenerte aquí, con este gran coro, con el sentimiento marinero que nos transmite. A los que los llevamos en vena pues imagínate lo que es. Nada, daros las gracias a todos por asistir a esta inauguración del Belén. Acabamos de iniciar, iniciamos con este gran coro, que el amigo Pepe no nos parte nunca y que nos abra siempre este acto de Navidad tan importante y tan importante en esta ermita. El director de la pastoral Nostalgia Navideña, Pepe Ponte, ha recordado algunos hechos y anécdotas relacionadas con esta ermita, entre ellos, uno que sucedió cuando él tenía solo nueve años. Cuando esta ermita salió, la campana no funcionaba. Entonces, para el Rosario, Pepe Ponte iba con otro amigo que se llamaba Juan Ortiz Perná de la Breca con una campanita anunciando a la gente para el Rosario. Es que mucha gente no lo sabe. Porque Pepe Ponte tenía nueve años. La hermandad Nostalgia del Carmen Coronada lleva a cabo en las fiestas navideñas diferentes actividades, entre ellas, la recogida de juguetes y alimentos para Cáritas Parroquial.